Hoy te traigo algo diferente, novedoso, bueno, hoy venimos a conocer a Capitán Mandíbula Yo sé que muchas personas lo conocen y otras no Para hablarte de Capitán Mandíbula un poco tengo que decirte que es una persona respetada Cada cual que lo coja como quiera Y también tengo que decirte pues que es conocido porque tiene un corillo Que no se deja, por decirlo de alguna manera Esa gente están parados en su esquina pero están ready para lo que sea Cero fantasmeos El que lo coja que lo tenga que coger y el que no que lo deje pasar Corillo, hoy venimos a reaccionar al tema que se titula Mi mente maquina junto a J Cruz Vamos a darle play, vamos a escucharlo, vamos a analizarlo y vamos a ir viendo Como siempre digo, no quiero pausarlo mucho para poder disfrutar el tema Y luego al final daremos una valoración y hablaremos del tema completo Vamos para allá con mi mente maquina de Capitán Mandíbula Featuring su brother J Cruz y suena así Yo me salí de la esquina pero mi mente maquina Tengo una nota cabrona, mi mente da vuelta como una machina Escucha el flow, super cabrón, siempre la pongo en la china Una nueva fórmula, cabrón y no huela de espina Cabrón si te suena arrogante me importa un carajo, estamos por encima Le meto tan bellaco tu gata se moja, tan solo escucharme en tu propia bocina Son que son marineros pero se marean en una piscina Dame un momento, he dicho que no le iba a pausar mucho, discúlpame pero quiero aclararte Que este que está cantando ahora mismo es J Cruz y el otro es Capitán Mandíbula Sinceramente me ha sorprendido mucho J Cruz porque le mete como un torque violento Pero a la misma vez con una voz un poco melódica Igualmente se le nota el tigueraje a este hombre así cantar a bachata Hablando claro, vamos a seguir viendo Dile Capitán Mandíbula, nosotros matamos a la nebula Yo no creo en bichote, tampoco en el dueño del bloque Lo pago a 40 pendejos, el que la calla a nosotros nos toquen Aquí no seguimos las leyes, no te metas que aquí tú no puedes Tiramos, tiramos, tiramos Hasta que el avión se te estrelle Sin saber descansa en mi cinturón Mandíbula alias el tiburón Mordiendo frecuencia, retando la ciencia Y se me agota la paciencia Llegar con nosotros no te va a salvar Por más que tú tengas experiencia Salimos de esquina, retumba el bajo Aquí sí tenemos licencia No, no, quiero darle un momentico al pause Quiero pausarle un momento porque sinceramente El tema me está gustando bastante Aquí hay tela que cortar cuando vayamos A hacer el análisis al final del vídeo Pero lo que más me está gustando de Capitán Mandíbula Es como sin la necesidad De mostrarte armas O de un corillo mucho más grande del que aparece aquí Porque el que conoce a Capitán Mandíbula Pues él sabe que tiene muchísimas amistades Por decirlo de alguna manera Ok El tipo te está bajando la película bien rápido Y él te está diciendo Ey, que aquí el duro soy yo Que no No te columpies Por decirlo de alguna manera Ya tú sabes la que hay Y aquí no hay fantasmeo Vamos a seguir Porque wow Las balas viajan como flash Trapasan la lata pa' dentro de mi rachi Se satecoran el guille y el dachi Por mal apague y por no darme el catch Lo matan y dicen que es por droga No le debo a nadie No hay precio en mi chola Tú puedes roncarme de que eres más grande Pero vamos pesando las bolas Pacto me baja directo del burro Después que fumo A la muerte en el oído Susurro Tenemos a tu baby Tirándole el chavo Y bailando en el tubo Ella sabe que somos los duros Como tuerquea Y mueve seguro Cuando se me trepa Encima de los baby Ella brinca como cangurro Yo me salí de la esquina Pero mi mente máquina Tengo una nota cabrona Mi mente da vuelta como una machina Escucho el flow Super cabrón Siempre la pongo en la china Una nueva fórmula Cabrones y no es la de espina Nos vamos en directo causando efectos Nosotros somos de la calle Lo hacemos los ciegos, los sordos, los mutos Y nunca damos los detalles Que ríamos en la calle Estamos activos Desde los tiempos de playa Te envío la caja, no pidas rebaja Los míos sí que no le bajan Póngale en el manto Y pa'l campo santo te dimos de baja Te hacemos la cruz de J.Crew Y Angel te cierra la caja Cabrón, si te suena arrogante Me importa un carajo, estamos por encima Tan bellaco, tu gata se moja Tan solo escucharme en tu propia bocina Pongan que son marineros Pero se marean en una piscina Dile, capitán, mandíbula Nosotros matamos a la nebula Mandíbula Music Ando con J.Crews, el multifacético Dímelo Dímelo, Ángel, el táctico El productor de productores El mágico Hay que hablar de esto Por ello hay que hablar Aquí hay tela pa' cortar Ok, ok, ok Pues vamos pa'l análisis Porque ustedes saben que a mí me gusta Disfrutar la canción junto a ti Observarla bien Analizarla bien Escucharla bien Para luego traerte un análisis Conciso, contundente y directo Sin fantasmeos Como capitán mandíbula ¿Verdad? Eso lo aprendí de él Y brother, mira Hablando claro Vamos a analizar el tema Si empezamos por lo audiovisual Es bien atractivo Sinceramente me gusta mucho Lo audiovisual Y lo que más me llama la atención Que a pesar de ser un tema De frontiaera Porque yo lo catalogo Este tema de frontiaera Porque aquí estamos viendo Como capitán mandíbula Y J.Crews Están mandando un mensaje No sabemos a quién Le están mandando un mensaje Pero están mandando un mensaje Hablando claro Porque aquí básicamente La temática es Nosotros somos los duros Básicamente lo que yo percibo Como consumidor A lo mejor yo me estoy equivocando Pero hemos podido comprobar líricas Como por ejemplo esta Ahí me estás dando a entender Prácticamente tú sabes Lo que me estás dando a entender ¿No? Ya está No hace falta que yo te lo explique Me gusta mucho Que a pesar de que sea Un tema de frontiaera Aquí no se están mostrando Excesivamente armas Porque si aparece una vez Un arma creo En un plano Así frontal Pero no No está el corillo Con las cortas Con los palos No, no, no Ese no es el piquete Sinceramente me gusta mucho el tema Porque trata también De demostrarnos El cómo tú puedes hacer Temas de Maleanteo Frontiaera Cualquier cosa así Sin necesidad Hablándote claro De chotearte en las canciones Y lo digo claro Porque vemos como Muchos de estos artistas de la nueva Hablan de maleanteo Hablan de frontiaera Y rápido Le enseñan A los guardias Todo el arsenal que tienen Y digo a los guardias Porque sí Porque los guardias Pues muchas veces Ven la música Y es la realidad ¿Verdad? Y si tú No tienes licencia Y tienes Veinte palos Diez cortas No sé qué Y balas Brother Más balas que Ucrania Pues claro Entonces Permíteme que te diga Que aquí Capitán Mandíbula Le está dando una lección A estos chamaquitos Y digo Capitán Mandíbula Como también lo digo J. Cruz La verdad Me gusta mucho el tema Por eso justamente Porque es como darle una lección A las jóvenes Como aprendan aquí Que así es que se hacen las cosas De seguro si conocían A Capitán Mandíbula Sabían que es Un hombre fino Sabio Y un hombre inteligente Que sabe cómo actuar Y cómo moverse Independientemente de todo El tema personalmente Me gustó Está bueno La instrumental está dura Acompaña la letra Me gusta mucho el liriqueo De Capitán Mandíbula También me sorprende mucho Que J. Cruz Haga como la parte Más melódica Por decirlo de alguna manera Si es que así Lo podemos llamar ¿Verdad? Porque notamos que Él también tiene una voz pesada No tanto como la de Capitán Mandíbula Porque la de Capitán Mandíbula Como que es más arrastrada Más pesada Más dura Pero también tiene una voz pesada Como pasa ahí un poquito La voz melódica Del dúo ¿Verdad? Pero igualmente Le quedó súper bueno Esto Notamos que el coro De J. Cruz Un coro sorprendente Lo escuchamos aquí de nuevo El tema está buenísimo En general Y me gustaría mucho Que lo escucharas tú Que le dieras play tú Que lo apoyaras tú Tienes todo lo que necesitas Abajo en la descripción El Instagram De Capitán Mandíbula Tienes sus redes sociales Tienes su canal de Youtube Tienes el video justamente Para que vayas ya a comentarle Darle play y comentar Y por supuesto Dale tu apoyo Porque estamos viendo Que es un hombre Que tiene experiencia en el campo Un hombre que te trae buena música Que sabe cómo traerte Su música Sus letras Sus palabreos Encima de un ritmo Y que sabe traerte Un producto bueno O sea Sé que lo estamos notando aquí Por favor Dale cariño Tienes todo lo que necesitas Abajo en la descripción No olvides compartir el video Dale like Y comentar Y gracias por haber estado aquí Una vez más No creo en bichote Tampoco en el dueño del bloque Lo pago a 40 pendejos El que la calle a nosotros nos toque Aquí no seguimos las leyes No te metas que aquí tú no puedes Tiramos, tiramos, tiramos Hasta que el avión se te estrelle